Uno de los problemas principales que tienen muchos tornamesas a pesar de eso, eso, eso mismo, que no arrancan. Hay una pregunta bastante recurrente que trataré de responder en este video. Vamos a ver si estas respuestas les dan a ustedes las soluciones que están buscando. Y es que en varios videos de este canal y también en otros lugares y en otros espacios virtuales donde compartimos DJs y personas que nos gusta el tema de la reproducción de discos analógicos de vinilos, en este caso, es lo relacionado con el tipo y el principio técnico con el que operan nuestras tornamesas. Hemos hablado recurrentemente de tornamesas, bandejas o giradiscos de tracción de banda. Otros hablamos de motor directo. Pero dentro de estas dos opciones existen bastantes diferencias que marcan también la manera en que ciertos modelos y ciertas marcas se desempeñan a la hora de nosotros poder manipular sobre ellas y hacer un performance, en el caso de nosotros, los DJs. Y la pregunta generalmente nos acusan de decir por qué siempre nosotros los DJs apuntamos al Technic SL1200MK o lo digo así para resumir porque no es el único modelo que existe ni de la Technic ni de otras marcas y nosotros siempre decimos, bueno, es que es por su buen desempeño. Pero ese buen desempeño tiene una razón de ser y eso es lo que tardaremos de explicar en este video. Por cierto, no les dije que tenemos una nueva imagen que la van a estar viendo en alguna parte de la pantalla. Agradecimientos para DJ Blue que nos la diseñó nuevamente, al igual que el cabezote que ustedes ven desde hace tiempo. Y también el otro agradecimiento es para nuestro amigo Andrés Soto, quien es el propietario orgulloso de esta bandeja. Hoy me acompaña esta tornamesa Gemini del modelo XLDD50 que es una bandeja de tracción directa. Hay muchos dirán, ah, ok, si es de tracción directa es un Technic y no, no es tan fácil como eso. Generalmente las tornamesas de tracción directa frente a las de tracción de banda ofrecen un mejor sistema de impulso del plato giradiscos o de la forma en que este puede ponerse a rodar. Pero no siempre es así. A veces ocurre que los tornamesas de tracción directa no tienen la fuerza suficiente para desempeñarse de la manera óptima o como nosotros quisiéramos que anduvieran. Y esa es la razón por la cual muchos simplemente vamos a lo seguro y es a recurrir al Technic CL1200 MK2 que lo conocemos perfectamente. Pero también a veces nos quedamos al margen de probar otros modelos, quizás porque tememos que estos no se comporten de la mejor manera que incluso pueden llegar a superar a la mítica MK2. Technic sí y solo sí. Pues tal vez la respuesta de eso más contundente sea por qué esta tornamesa se haya vuelto a producir después de haber sido descontinuada. Que la marca que actualmente cobija a la marca Technic, valga la redundancia, se haya decidido volverlas a lanzar a producción. Pues esto tiene en gran medida que ver con la gran calidad indiscutible de esta bandeja giradiscos. Ahora, ¿qué pasa con las otras tornamesas de motor directo? No siempre funcionan de la mejor manera debido a varios principios técnicos, pero también a la calidad de sus componentes. En el caso de esta Gemini, que es de tracción directa, su comportamiento no siempre es el óptimo. Pero más allá de eso, eso depende del principio técnico con el que funciona y también para la gama para la que fue diseñada. No todas las tornamesas de tracción directa son de uso profesional y eso es algo importante que ustedes deben tener en cuenta. Muchos de ustedes que nos ven aquí tienen diferentes tocadiscos en su poder y saben cuál es su desempeño. Aquellos aspectos técnicos y demás experiencias que ustedes tengan con sus bandejas, por favor nos lo cuentan abajo en los comentarios. Toda esa información es muy valiosa, además que nos permite aprender de la experiencia ajena. Si ustedes son usuarios de Technic SL 1200, perfecto. Si tienen otros modelos de otras marcas que consideran que están al mismo nivel o que incluso superan a las míticas MK2, también son bienvenidos sus conceptos. Si ustedes creen que no es necesario gastar tanto dinero en estas marcas o en estos modelos tan reputados para tener un buen desempeño, también todos sus comentarios y experiencias los leemos y respondemos aquí en la caja de comentarios. Hay un aspecto importantísimo en la Technic SL 1200 MK2, pues van a decir, pero otra vez lo vamos a traer a colación. Si ya hablamos de esa tornamesa en un video que pondré acá, pues no se trata de eso. Pero sí hay que mencionar de alguna forma por qué eso es lo que marca la diferencia en el desempeño de esas MK2 tan míticas y tan reconocidas versus las tornamesas un poco menos profesionales que encontramos en el mercado, ya sea del nuevo o del usado. Y es lo relacionado con el principio de tracción que diseñaron para el Technic SL 1200 MK2 y que otras marcas han imitado muy bien y que han logrado perfeccionar al punto de superar a la MK2 de toda la vida. Y se trata del principio de electroimanes. Aquí, en la MK2 como en otros modelos de Technic que, ojo, no se desempeñan de la misma forma que el MK2 de toda la vida, la energía magnética necesaria para hacer girar el rotor es inducida por un grupo de electroimanes que posee en su interior. Muchos modelos de Technic, pese a tener estos electroimanes, no tienen el mismo desempeño de la mítica SL 1200 MK2 y los modelos que le siguieron. Pero para que ustedes sepan y conozcan cómo se desempeña esa tornamesa y similares de su tipo, de uso, digámosle, semiprofesional, no es tan top, pues vamos a encontrar algunos aspectos derivados del comportamiento de esta tornamesa que ustedes verán a continuación. Uno de los problemas que tienen muchos modelos de tornamesas de tracción directa, que no son el Technic SL 1200 MK2 y modelos subsiguientes, es lo que tiene que ver con la capacidad de arranque o de torque, o esa fuerza que es capaz de entregar el motor cuando está detenido el plato y él debe empezar a generar el giro. Muchos de estos tocadiscos tienen un torque demasiado débil, lo que no permite un arranque lo suficientemente rápido para hacer bastantes tareas que impliquen habilidad o agilidad. Muchos DJs cuando se enfrentan a tornamesas distintos al Technic SL 1200 MK2 de tracción directa, a pesar de tener este principio, es lo concerniente al problema de frenado repentino del plato. Cuando empezamos a manipular el disco sobre él, el plato se detiene abruptamente, lo que en primer lugar es incómodo como desempeño, la aguja tiende a saltar, pero también es nocivo para el funcionamiento del tornamesa. Eso con los años va generando una fatiga importante sobre el motor y finalmente el tornamesa pudiera estropearse. Otro de los fenómenos que está relacionado también con esa carencia de fuerza tiene que ver con el empuje y el frenado que a veces ejercemos manualmente sobre el tornamesa. Como lo vemos en las imágenes que ven ustedes en pantalla, al ejercer una fuerza adicional sobre el plato, sobre el giro, este tiende a desbocarse con el solo ligero empujón y volver a la velocidad que traía, sino que él tiende a tener una inercia mayor. Eso implica varias cosas y es tener que utilizar una técnica mucho más delicada para evitar este tipo de fenómenos y no someter la máquina a una carga excesiva de trabajo. Muchos tocadiscos de uso semiprofesional y profesionales cuentan ya con un control de pitch que nos permite manejar la velocidad de giro de nuestro tornamesa, cambiando con ello la velocidad y también el tono del mismo por el principio analógico con el que funcionan estas máquinas. Sucede que muchos tocadiscos de tracción directa, a pesar de tener esa función, la precisión de ese pitch no alcanza a ser la ideal. Esto sucede porque el plato, al tener una inercia que no se puede controlar con la fuerza del motor, eso genera ciertas oscilaciones al momento de manipular el pitch sobre el tornamesa. Eso sumado obviamente a lo que decíamos anteriormente del empuje manual de nuestro plato. En el caso del pitch de estos tocadiscos no son tan precisos. Ahora bien, eso depende mucho de la calidad de cada máquina en particular. En las bandejas de tracción directa hay diferentes tipos de motores. Los más comunes en los tocadiscos de gama baja o gama media de tracción directa son por bobina y eje de que hace la tracción. En ese sistema el propio eje del motor transmite la velocidad de giro del disco al rotor del plato. Este tipo de motor tiene un gran inconveniente y es que puede fatigarse con el paso del tiempo. Pero todo tiene su lado A y su lado B, como los discos. Y es que resulta que también tener esas desventajas o esas falencias técnicas nos hace a nosotros los seres humanos capaces de ponernos en situación y tratar de encontrar con nuestra creatividad y nuestra destreza nuevas habilidades para poder hacer una excelente performance. Trato de resumir mi experiencia personal y espero que por favor no se aburran. Por eso sus experiencias, insisto, pueden decirlas abajo en los comentarios para compartir y aprender entre todos. Cuando yo empecé no tenía el presupuesto para invertir en un tocadiscos tan costoso como un Technic SL 1200, de hecho siempre han sido caros. Y tenía que recurrir a modelos que no estaban diseñados para el uso profesional. Eso implicaba adaptarlos incluso de maneras artesanales. Pero ya cuando logré adquirir un modelo mucho más especializado, sin ser el más top, que es el Gemini XLBD10, reseña que pondré acá que le hicimos hace algún tiempo, tenía yo que aprender a adaptarme, a manejar el plato de manera mucho más delicada. Eso no podía empujarlo y tratar de cuadrarlo haciendo el empuje o el frenado manual de ese plato porque sabía que algo malo iba a pasar. Tenía que recurrir al pitch para poder hacer ese emparejamiento a punta de oído y también a punta manualmente de tener una destreza que fui adquiriendo con el tiempo. Cada adquirir esa habilidad, cuando pasaba o llegaba a tener la oportunidad de tocar en un Technic SL 1200 MK2, trasladaba ese entrenamiento adquirido a esas tornamesas que tenían además un muchísimo mejor desempeño y mayor precisión que no tenía mi tornamesa de casa. Y hay otra ventaja que es notoria y es la parte económica. Es que no siempre nos podemos dar lujos tan inalcanzables. Es decir, yo creo que todo es paulatino. No siempre es una buena fórmula invertir grandes sumas de dinero en los equipos más costosos cuando todavía carecemos del conocimiento para manejarlos. Ahora eso no quiere que no lo podamos hacer. Cualquiera puede adquirir lo que tenga ganas. Pero creo que debe haber coherencia en cuanto a eso. Empezar gateando para luego empezar a caminar y luego de pronto correr. Hacer el proceso poco a poco también nos permite ir aprendiendo sobre la marcha y también ir conociendo de acuerdo a nuestros alcances también profesionales y económicos. Así que ustedes no se deben abstener de comprar un modelo de un tornamesa solo porque no es un Technic SL 1200 MK2. Y eso lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. No es lo único. Hay que entender los principios técnicos de cada modelo. ¿Qué están capaces ellos de entregarnos a nosotros como usuarios? Y de acuerdo a eso, adaptarnos a ese modelo, ir aprendiendo sobre la marcha e ir desarrollando una técnica que vamos cada vez perfeccionando más. Y también de la aventura de llegar a lo que consideramos en algún punto inalcanzable. Por hoy me voy despidiendo. Ya saben que con un like me ayudan un montón. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho y compartan este contenido si ustedes consideran que lo dicho y expresado acá sea útil para otras personas. Así que los dejo por hoy. Hasta un próximo video y sigan conectados aquí con Agu Geminilo. Mil gracias.